saludos amigos buenas noches tengan todos les habla fede feliz uno de los administradores de esta página tropical huracán hago este vídeo para llevarles a cada uno de ustedes las actualizaciones climáticas concerniente al atlántico tropical mar caribe y golfo de méxico pero antes que eso les pido que se suscriban a nuestro canal de youtube y no olviden activar la campanita para que les notifique cada vez que subimos un vídeo entrando en materia actualmente observamos una imagen donde se puede ver un sistema frontal el cual se extiende desde aguas del océano atlántico cruzando hacia el oriente de la isla de cuba y cruza también hacia el oeste de la isla de jamaica llegando también hacia la frontera de honduras con nicaragua recordamos que este sistema frontal pues en los días atrás dejó gran nubosidad en gran parte de los estados del golfo también perteneciente al territorio de los eeuu de igual manera perteneciente al territorio mexicano este sistema frontal el cual se encuentra actualmente en esta área donde se visualiza su mayor actividad en esta zona pues actualmente se puede visualizar que todavía en toda el área del mar caribe y parte del golfo de méxico permanece la nubosidad y la inestabilidad dejada por este sistema frontal donde todavía en gran parte de esos territorios de las costas del golfo de méxico y el área también de eeuu pues este sistema ha dejado bajas temperaturas también en el área de yucatán y actualmente en el área de lo que es honduras y nicaragua este sistema pues ha incrementado la nubosidad también en el occidente y centro de la isla de cuba y de igual manera pues lo hará en las demás islas del caribe a medida que éste se desplace pero ya más adelante este sistema cuando se aproxime más hacia el área de puerto rico y más hacia el centro de la república dominicana pudiera ya empezar a perder sus características ciclónicas en cuanto al área de las islas abc pues este sistema también más adelante pudiera dejar alguna que otra nubosidad sobre esas islas actualmente verificamos un sistema el cual le estamos hablando este este es el modelo europeo vamos a ponerlo en movimiento para que ustedes puedan visualizar cuál es el futuro de este sistema y también antes que eso pues hacemos la aclaración que para los próximos días se prevé la llegada de un nuevo sistema frontal el cual también aparentemente según los pronósticos va a ser bastante marcado o bastante definido de igual manera que este que se ve en esta área pero ya esto es un pronóstico a más largo plazo por lo tanto está sometido a cambios y existe un margen de error más alto lo que quiere decir vamos a esperar que los días transcurran entonces vamos a irle hablando de este nuevo sistema frontal el cual pudiera surgir nueva vez de lo que es las costas de los estados unidos y llegar hacia el área del caribe y más adelante hacia las costas de el área de centroamérica vamos a poner este modelo en movimiento hacemos la aclaración que es el modelo americano el modelo europeo perdón vamos a ponerla en movimiento y como usted ve aquí está el sistema frontal y ya para el día 27 este sistema pues ya se encontrará en toda esta área como se visualiza aún con nubosidad y aportando nubosidad en el área también de lo que es el área de costa rica y más adelante pues si seguimos el movimiento de este sistema va a aportar nubosidad en toda esta área también de lo que es las costas de honduras y también el área de nicaragua en esta área ahí y si observamos las costas de honduras especialmente la costa norte pues vemos nubosidad procedente de este sistema frontal vamos a seguir el movimiento de este sistema y como usted ve toda esta área pues pertenece al campo nuboso el cual pues genera este sistema frontal que su mayor actividad se encuentra en aguas del océano atlántico vamos a seguir el movimiento de este sistema y como se visualiza acá en la imagen pues en toda el área de puerto rico este sistema va a incrementar un poco la nubosidad pero no con la misma intensidad que lo hizo aquí en el área de lo que es el occidente y centro y oriente de la isla de cuba y como lo hizo también aquí en el área de actualmente lo que es costa rica y toda esa área y de panamá más adelante pues la nubosidad de este sistema va a llegar hacia esos territorios vamos a ver ahora las rachas de vientos las cuales pues acompañan este sistema frontal y podemos visualizar que desde aguas del océano atlántico cruzando hacia el oriente de la isla de cuba y también llegando hacia las costas de lo que es honduras y nicaragua este sistema frontal pues ha producido rachas de viento también lo hizo en las costas de lo que es los estados mexicanos y algunos estados de perteneciente al área de los eeuu vamos a poner este modelo en movimiento para visualizar hasta donde pudieran llegar las rachas de vientos procedente de este sistema frontal y como usted visualiza a medida que las horas pasan pues éstas van perdiendo fuerza lo que quiere decir que al área del caribe estas rachas de vientos no pudieran llegar con gran intensidad aún así visualizamos en las costas de nicaragua también rachas de vientos y en el área también de lo que es el área de costa rica vemos en la parte del pacífico rachas de vientos también y algunas rachas de viento en el occidente de la isla de cuba vemos aquí ya penetrando a lo que es el área de haití empieza este sistema pues en cuanto a los vientos a perder su intensidad aún así permanecen vientos sobre el área en las costas de la isla de cuba tanto en el área de la parte norte como en la parte sur y en toda el área del caribe pues permanecen vientos todavía por encima de lo normal debido al empuje de este sistema frontal en cuanto a las temperaturas vemos actualmente aquí donde se ve pues esta masa de aire frío que ingresa y es arrastrada por este sistema frontal esto quiere decir que a medida que este sistema avance pues las temperaturas en gran parte del área del caribe también centroamérica van a ir disminuyendo debido a la masa de aire que arrastra este sistema frontal las temperaturas especialmente durante las noches van a estar pues mucho más frescas y durante el día pues va a haber un incremento de estas pero a medida que este sistema frontal va a ir dejando temperaturas agradables en gran parte de centroamérica y el caribe también una vez después del sistema haber cruzado también va se van a sentir temperaturas agradables debido a una masa de aire polar la cual también va a continuar generando temperaturas bastante frescas en cuanto al oleaje visualizamos aquí una imagen donde se ve dentro del área del caribe olas fuertes esto es producto del sistema frontal a medida que este sistema avanza si usted puede visualizar estas olas pues ya se van a ir normalizando lo que quiere decir que para el domingo 27 ya para mañana este sistema frontal en cuanto a las olas pues ya esto a estar y aquí habrá ha vuelto a la normalidad vamos ahora a las acumulaciones de lluvias tenemos aquí un pronóstico para las próximas 12 horas y visualizamos en esta área que es el área del centroamérica se visualizan lluvias y a medida que los días y las corre y las horas transcurren pues esta actividad de lluvias se incrementa tanto en el área de centroamérica también como el oriente de la isla de cuba y parte de lo que es el territorio haitiano y también en el área de jamaica vámonos a un pronóstico ya a tres días y visualizamos que la actividad de lluvias aquí en el área de nicaragua empieza a incrementarse y también sobre territorio de costa rica esta actividad de lluvia empieza a incrementarse para los próximos tres días de igual manera también en las costas del pacífico de el área de colombia vámonos a un pronóstico ahora a cinco días y la actividad aún continúa incrementándose en toda esa área y aquí en el área de puerto rico y el área de la república dominicana pues no se ve ese gran incremento en las lluvias pero aún así pudieran producirse precipitaciones en gran parte de estas islas y un pronóstico ya a más largo plazo el cual pues contiene margen de error vemos que se incrementa significativamente la actividad de lluvias en el área de panamá también en las costas norte de honduras se puede visualizar que se incrementa en la nubosidad es decir las lluvias para los próximos 10 días esto es un pronóstico ya a más largo plazo como lo habíamos dicho lo cual está sometido a cambios visualizamos aquí también en el área de las costas de colombia específicamente ahí del área del pacífico vemos que se incrementa grandemente la actividad de lluvia de igual manera para muchos países de el continente del área de suramérica visualizamos en toda el área de brasil también argentina y todo el área de bolivia pues éste está esta zona pudiera incrementarse las lluvias ya para los próximos 10 días vamos a ver ahora el nuevo sistema frontal el cual pues pudiera surgir en los próximos días el cual pudiera salir desde las costas de los eeuu y llegar hacia el área de lo que es el golfo de méxico es éste que usted visualiza aquí aquí empieza pues a formarse y una vez este este sistema pues ya se tonifica y coge pues ya más organización llega hacia aguas del golfo de méxico y podríamos decir que esto para en lo que es el jueves 31 de este mes de diciembre este nuevo sistema frontal pudiera ya estar en aguas de lo que es el golfo de méxico y a medida que sigue su desplazamiento pues pudiera llegar hacia el área del caribe y llevar consigo nubosidad en abundancia en toda esa zona pero siempre le hacemos la aclaración que esto ya es un pronóstico a más largo plazo lo cual está sometido a cambios visualizamos un sistema bastante tonificado ahí en el área también de especialmente sobre territorio de eeuu y llegando hacia aguas del golfo de méxico y hacia territorio de la península de yucatán lo que quiere decir que los residentes en todos estos estados de territorio de eeuu deben estar atentos a los próximos días debido a este nuevo sistema frontal que pudiera desarrollarse en toda esta área e incrementar la nubosidad tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes